Se ha caído por lo que veo. La mexicana ya se cayó. Aquí el diablo no avisa y se cayó. Vos ya te vas a caer casi. Sí, ya te vas a caer. Avísame, mi amor. Avísame. Ah, llevamos guía. Es amigo de Mona. Llevamos guía. Si no, así es más fácil. Es más fácil para conocer a las personas exactas que necesitan ayuda. Así es. Aunque aquí precisamente 300 hectáreas. Fíjate, ajá, yo eso dije que bonita. Así, ya grande, te imaginas los dos. Ajá. Bien grandecita. Me gustó tu niña, regálemela. Sobrina. Me la llevo, de verdad. Yo sí le rego que quiero unos y no quiere. Así solo ve. ¿Y ya? ¿Cómo, cómo, diablo? ¿Cómo? Y ya. Que te salga igual, pues. Que te salga igual, no. ¿Sabes con quién que juega? ¿Quién salga igual? Quiero ver... ¿Con mi limón? No, no, no. Yo me imagino que cuando la Ale tenga una hija va a ser chelita y va a ser muy gordita. Así como la de allá, la de los almendros. Es que mi familia es como deja de heredar. Bueno, yo creo que no quieren que entienda esto. Esto de acabe. No, 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 no. No, no, no. Esto de acabe. Esto, esto me ha... Lo he sacado de mi abuelita. Avanzá. Mi abuelita lo sacó... No, mi abuelita lo... ¡Aaah! Mi abuelita lo sacó de mi bisabuela. Mi mamá lo sacó de mi abuela. Y yo lo saqué de mi mamá. Mira, si decís que ella se parece a tu mamá de joven, tu mamá es morenita. No, de manera. Mi mamá vino cuando estaba pequeña. Esperate para todas las caídas. Demole. Cuando yo estaba pequeña, le decían que yo tal vez y no me había cambiado en el hospital porque yo era chelita y ella era pero bien morenita, bien morenita, demasiado. Vamos a subir nosotros o me espero que suban. Dejenle espacio, bichos. Mira, esa me llena verde. Dele. Hle, papá. Deberá a ti, deberá a la bestia que tengo allá. Dormida hasta ahorita. Agárrese, se cojita. Dele. Agárrese, agárrese. Agárrese. Sí, yo te agarro todo el tiempo. Nosotros. Eso, eso, eso. Agárrese. Sí, está inclinado. A ver si no topa. Aquí va a topar, aquí va a topar. Aquí va a topar. ¿Para qué dijo Guchi? Ahí va a arrastrar. Es mejor debajo. Se va a ir caminando. No, no es. Así como se hacen los animalitos estos de prueba. Ah, ajá. No, bueno. Aquí te regula algo. Oh, 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 oh. Ay, aquí nomás. Ay, gracias. No, nadie se cayó. ¿Qué pasa? Parada. Como si nada. Sí, pues ahí yo creo que. Como si nada. Ya me está llena, bichos. Como si nada, vení con esa cosita. No, como si nada, bichos. Como si nada y... Sí. Pero gran ruido, ¿qué haces? No, no, no. La Nayeli. Está presa, la Nayeli. La Nayeli. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué? Escucha todos modos, Jocelyn. No, no dan zapos, por eso dicen eso. No, presidente, están presos los hombres. No me río porque sé que también en un momento voy a caer yo. Y acá sí. ¿Sabes qué me río yo? Que como para que todos los agarren la cámara, pum, rapidito. Te levanto. ¿Qué pasó? ¿Está bueno? Te levanto, este frágil. ¿Más que dónde cayó una piedra? Kiwi, kiwi. No, ya voy a caer yo con esta cámara. Ya van a ver. ¿Qué pasó? Buenas. Buenas. Aquí está. ¿Cómo está? Permiso. ¿Podemos pasar? No tenía. No tenía. ¿Y así? Póngale, entraba, chocón. Ya le tuvo miedo a la mojando. Es que ya la vio, ya la vio a la carita. Qué lindo. Ya la asustaron. Pues sí, bien tranquilita estaba, pero no. Hombre, te saco. Ay, qué urano. Mira, mira, mira. No es por nada. ¿Qué horas son ahorita? El caballo ahorita son las cinco. Las tres. Es que con razón siento ya como un arroz. Ah, el pan con café. Me estoy volviendo señora. Este es joven, señora. Y ya está ahorita la cuenta, va a creer. Mira, pero lo bueno que fue la lluvia. No, 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 al contrario. ¿Por qué? ¿Por qué? Para nosotros lástima. Me quería bañar. Hubiera sido mejor con lluvia. Hubiera estado la aventura, hubiera estado mejor bajo. Pero para nosotros lástima, para los demás es bueno. Ahora sí, venga por acá, si no hace el favor. Véngase. Venga. Hay muchas personas que los hogares no los tienen como nosotros o nosotros nos mojamos de justo, pero ellos no. Ellos no. No, ahorita es mi ingeniero. ¿Usted quería mojarse? No, no, no. No, no, no. No, no, no. Busca depilarse las cejas o despárselas. No, hermano. Julio, la vez pasada me pilló una de estas. Julio, es que la costuma de hacer algo así, creo. Ah, creo, dice, creo. Julio, es que el medio original buscamos ahí. Ay, yo lo paso muy bien. Qué vergüenza. Cuchino. Patricia del Rosario. Patricia del Rosario. Oh, Patricia. Es bien risueño usted, ma. Sí. Es que cuando era así, ¿a usted? Sí. ¿Y qué risueño? ¿Cuándo viene usted? Ríe, ríe. Somos ocho. ¿Cierto? Ocho en la cantita. No me va a creer. No, 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 no. ¿Quiénes son ustedes? Ah. ¿Quiénes son? Mi esposa y mi otra. Ah, tiene más, sí. Ah, ¿y el otro niño? ¿Se perdió? En el río ahorita. ¿Sabe de dónde anda? Su esposo, usted dos. ¿Y luego? Ajá. Los niños. ¿Cuál es el otro dos? Los otros niños que no pasaron. Ah, es un niño en el río. Pero le diga, le diga. ¿Qué así van a dar? ¿Ah? Sí, la esposa lo vimos. Sí. Mentira usted. ¡Bicho! No la ha plijado. ¡Bicho! 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 Cuando viene la creciente, todos nos alegramos por irnos a bañar. No, pero no. ¡Mama! ¿Qué es lo que le dicen? El niño va flotando. Ella se preocupa, vos. Pobre. ¡Ay! Imagine que el niño vaya flotando en el río. ¡Ay, pobrecito! No. Ella le dijo, va a la nube. ¡Ah, sí! Este bicho inflotando le dice nada que nadando. ¡Ay, a la cama! Y le dice flotando. ¿En vez de nadar? Sí, ya puede. Ay, no. Yo iba a ir diciéndose nadando. Así va, bro. Ay, disculpe, ay, disculpe. Ay, disculpe. Ay, que no. Ay, disculpe. De verdad. No puede ser bien preocupada. Y él dice... Ay, disculpe, disculpe. Ay, ay, ay. Entonces, ¿cuál es su nombre? Patricia Rosario. Patricia Rosario. Patricia, entonces, usted vive con usted y su esposo y... Con cinco. ¿Cuántos hijos tiene? Cinco. Sí. Sí, tiene hijas. Lo mismo que usted. Sí, su hija. Sí, cinco ya. Con la que viene ahorita. Ay, también usted. Sí, no por eso. Con la que viene el camino de llanto. ¿Y se sorprende de que eso sorprende si tiene cinco? Bueno, va a tener cinco. Va a tener cinco. Va a tener cuatro. Ya no tiene que sorprenderle. Felicidades, felicidades. Ah, hacía frío donde vivía ambas. De comprar suplenta. ¿Hacía frío? Voy a comprar como suplenta para... Hace falta calorcito de la noche, va. Está bonito por aquí. Un bote de leche. Ya no va a ser ejercicio. Ya no hace proteína, no va a ser leche. Está bonito por aquí. Entonces, Patricia, ¿qué edad tienen sus hijos? Bueno, ella tiene 19. Hola, usted. ¿Cómo se llama? ¿Cómo está? Ah, mucho gusto. Ya la vi, ya la vi. Yo me llamo José. Armando, Armando. 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 ¿Quién está Armando? Ando de nombre. Ella tiene 10 días. ¿Cuánto? 16. ¿Y luego tiene otro después de ella? ¿Cuánto? ¿Tiene otro después de ella? Corre, mi hermano. ¿Cuánto años tiene? El otro tiene 12 años. Ah, ok. ¿Y luego está el colocho que va en el río flotando? No. ¿Cuánto años tiene él? 4. ¿Cuánto años tiene? Está chiquito. ¿Un año? 15 meses. 15 meses. ¿Un año, tres meses? ¿Y usted trabaja o nada más su pareja? Solamente él. Así en el campo. En el campo. ¿Cuánto gana el día él? Nada más 6 pesos al día, hasta la 1. ¿Hasta la 1? Ah, sí. Sí. ¿Y con eso sobreviven los 8 ustedes? Ah, de todas maneras. Así los toca. Sí, demasiado. Él va a ganar a lo ajeno en la tarde viene, solo cuando vean. Pero ahorita por allá no vean con lo de él. Ah, lo de él. Ah. Él trabaja como jornalero, lo de otra gente. Y luego va a rebuscar con lo de él para que no le vaya a perder la cosecha. Ajá. Todo el día. ¿Y todo el día? Así como acá todo el tiempo hay trabajito. No, así hace el trabajo. ¿Y cuando no hay trabajo, usted qué hace? Bueno, él como siempre ha cuidado su trabajito, que siempre mantiene. Entonces, ya días más listos, le sale algo. Es lo mismo trabajo, el mismo trabajo. ¿Y este humo no lo hace llorar a usted? No, no le pongo a otro. No, no le pongo a la casa. 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 Buena idea, sí. Ya ven. Es cierto. Es cierto, vacíos más brutos. Es cierto. ¿Yo comencé a gracia? Ando sudado allá. También me acuerdo con la leche. Para respirar, me está costando. Es que eso arde. La llena de potasio. Ah, la llena de la mona. Ay, la mona. No, me viene a venir. La va a ir ponciéndola. Va, esto va a ser Patricia. Pati. Familia de 8. ¿Pero tiene 5 hijos? Somos 5. Quiero 5 hijos y los 2 grandes. Ah, pues son 7. ¿Y hoy venimos a pedirle posada? Vamos a hacer como que uno... Como 30. Matiu. 40. ¿Y ahorita qué está cociendo usted los frijoles? ¿Voy maíz? ¿Maíz? ¿Y por qué tan grande? ¿Cafecita no tiene? ¿Para tortilla? ¿Y le puedo hacer una pregunta así, indiscreta? Para con 6 dólares para tanta boca. ¿Qué puede comprar usted con ese dinero? ¿Qué gana él? Bueno, como es para todo el día. Ensemanual, digamos. Ajá. ¿Le pagan 6 días o 7 que trabaja? Si se trabaja 6 días de la semana o 6 días. Es porque fue bueno. Son 6 por 6, 36 dólares. ¿Y qué hace con 36 dólares por una semana? ¿Qué le va a comprar? Lo más importante que es azúcar, jabón, sal, lejilla, limpo. Lava. Mariela, pasión, la panza. Ah, la panza.